Hola amigos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Motor Virtual Tu canal de ventas especializado en Amazon FBA Así como otras plataformas con presencia mundial en e-commerce El día de hoy te voy a hablar de algo bastante, dígamosle, incómodo Y básicamente es ¿Qué hacer en el caso de que Amazon definitivamente ya perdió tu inventario? ¿Sí? Para empezar tenemos que entender que esto es una posibilidad cuando trabajas en Amazon FBA Y debes de saber o conocer los pasos a seguir para recuperar el dinero de tu inversión Así que luego de esta introducción pues ya voy con la explicación en detalle ¡Nos vemos! Bueno, una vez tienes la sospecha de que Ah, si, Amazon fijo perdió mi inventario porque ya nunca ingresó ¿Sí? O sea, eso pasa Así que en teoría ya va siendo como que la fecha para que ingrese Ya se tardaron mucho, no tienes noticias Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que meter a la sección de inventario Y te vas a la sección de Manage FBA Shipments Acá te va a salir todo lo que tienes en tránsito actualmente Así como el resto de información De envíos pasados, etcétera, etcétera Vas a ubicar el que tú crees que como que se perdió la información Como este de acá Miren aquí, aquí se ve bien claro Es un envío que se generó en 14 de julio de este año Y aquí dice que el envío ya está cerrado Y que de las 10 que tenían que enviar Solamente 4 recibieron Definitivamente que hay un problema, señores Entonces, acá es donde tú tienes que tomar acciones Y lo que tienes que hacer Es meterte al envío Ver como el historial En donde acá te dicen que fue creado el envío Que estaba en tránsito Que fue entregado Recibido Te dan hasta el detalle de las bodegas Donde en teoría mandaron el producto Y luego pues que ya fue cerrado Y dice que encontraron discrepancias Básicamente de tu envío Te vas a la sección de contenido O sea, el contenido es los productos que mandaste Te vuelven a decir que hay una discrepancia Y te están pidiendo que tomes acción Te están confirmando el producto que se te extravió O sea, en teoría se te extravió Y te están diciendo De las 10 que tenías que O sea, supuestamente teníamos que recibir Solo recibimos 4 Y te piden que tomes una acción Entonces acá vienes y dices No, yo la verdad es que nunca envié las unidades Por ejemplo O dices no Definitivamente esto es un problema Y necesito que las investigues En este caso vamos a solicitar a que no la investigue Vamos a poner Research Missing Units Y luego te dicen Mira, por favor adjúntanos un comprobante Un comprobante De Básicamente De propiedad de este inventario Y que es lo que les tienes que mandar Sencillo Les tienes que mandar La factura de compra De tu producto O sea, básicamente Lo que tu proveedor generó Para venderte el producto Y llevar como el que los controles internos contables Una factura O un invoice En inglés Ahora bien Esta factura Tienes que tener cuidado Primero que todo Tienes que Asegurarte De que dicha factura No tenga Más de 6 meses O 180 días De antigüedad Eso quiere decir Que no puedes meter Una factura Del año pasado Que ya tenga Un año cumplido O inclusive Por ejemplo 200 días Ya no Sino el máximo Son 180 días Así que tienes que fijarte En eso Segundo Pues que obviamente Este el producto Que estas reclamando Declarado Dentro de esa factura Con una cantidad Que sea Igual o mayor A estas 10 unidades Porque Amazon Si entiende El hecho de que Tal vez tu compraste 100 Y solo mandaste 10 A FBA Y las otras Las dejaste guardadas En otro lado O sea Si se puede hacer eso Y por otro lado Tienes que fijarte Que la información De la factura Coincida Con la cuenta De vendedor De Amazon O sea Que si por ejemplo Si tu compraste Tu producto A nombre de Jorge Pérez Pues la factura Tiene que estar A nombre de Jorge O sea El consignatario Tiene que estar A nombre de Jorge Pérez Con la dirección Declarada Que utilizaste Para abrir la cuenta En Amazon Si tienes una empresa Pues que está En nombre de tu empresa Con la dirección Declarada de tu empresa O sea Que básicamente Haga match Con lo que Amazon Va a comparar Porque va a comparar Tu cuenta Con tu factura Y tiene que hacer Un match Y si tienes eso Pues la verdad Es que es bastante sencillo Después de ahí Entonces Vamos a buscar El archivo Donde tengo mi factura Bueno si Aquí está la factura Entonces La abrimos Para que la conozcan Y cabalmente Me sale El producto Con su respectiva marca La fecha Que no sea mayor A seis meses Como se ve acá Los datos De mi empresa Y los términos De pago Así como el detalle De las diversas Tablas En este caso Que son tablas de picar O de los productos Pues dependiendo De tu situación Y totalizada Etcétera Etcétera Entonces Esto es básicamente Lo que tenemos Que mandarle A Amazon Aquí regreso Y escojo Mi producto O sea Perdón Mi archivo Me tengo que asegurar Que el archivo Este de forma Vertical Y que Tenga una resolución Pues lo suficientemente Buena Pues para que ellos Puedan ver en detalle El documento Y tiene que ser Un archivo En jpg En png O en pdf Yo te recomiendo pdf Que es tal vez Lo más práctico Y por último Tienes que mandar Una pequeña Descripción Del problema Así Que Lo que vamos a hacer Entonces Es dar el detalle De que es lo que está Faltando Lo ideal Es Ponerles En los códigos Del producto faltante Es más práctico Porque Si solo les dices Mire Hace falta Mi producto Tablas de picar No te van a entender Entonces Tienes que ser Más específico Y darle los detalles Que ellos necesitan Y es Mira Se me perdió El producto Tal Y adjunto Mi comprobante De compra Punto Entonces Aquí Vamos a poner Hola Seller support Adjunto Este documento A este Este mensaje Encontrarán Factura Como prueba Entrezco O prueba De propiedad En este caso Para el producto Dos puntos Pum Todos sus respectivos códigos Para que ellos Lo puedan encontrar Con facilidad Y Le dices Envíe Diez unidades Y solo se registraron Cuatro Favor investigar Y darme Una resolución O una solución La palabra clave En inglés Acá Es Resolución Para ellos Es Como que Para los call centers Es lo que ellos Trabajan Es para darle Soluciones A los clientes Y en este caso Tú eres su cliente Diagonal proveedor Así que Si tú les dices Resolución Es como que Les suenan Las alarmas Y dicen Tengo que Esforzarme Con esta persona Y siempre Despídete Muy educadamente Y listo Así es Como se hace Ok Aquí me están diciendo Que no solo Tengo que mandar Mi factura Sino también La prueba De entrega Lo cual es Bastante sencillo Depende Pues la forma En que lo hayas Enviado En mi caso Si tengo Los documentos Ahorita los voy a conseguir Bueno Para conseguir Mi prueba De entrega Tengo que hacer Lo siguiente Me voy de nuevo Al envío Donde les estaba enseñando Pues todo el proceso Que pasó Me voy a Track shipment Y aquí me va a dar Mi número de tracking Que yo en algún momento Lo metí Ahora bien Copio esto Y como yo me recuerdo Que mandé esto Por UPS Lo que tengo que hacer Es meterme A la página De UPS UPS tracking Me meto UPS tracking Meto mi número De tracking Y aquí me sale Que básicamente Este es un envío De dos piezas O sea dos cajas Y que ya fue Recibido por Amazon Puedo ver los detalles Por supuesto Con mucho más Durantes Pero lo que me interesa Es esto de acá Mira Proof of delivery Entonces le doy click Y básicamente Me sale la prueba De entrega Emitida Por UPS Y le doy Imprimir página Solo que obviamente No nos interesa Imprimirla físicamente Sino guardarla Como un PDF Esto es lo que Amazon te acepta Como una prueba De entrega Para lo que es UPS Por supuesto Hay otros servicios De paquetería Y pues Todos son distintos Pero El proceso a la larga Es el mismo A través del tracking Tú consigue esa prueba De entrega Y con eso Amazon tiene suficiente Para poder Básicamente Hacer su trabajo Y reconocerte Lo que se haya extraviado Entonces Lo pongo en mi sección De archivos descargados Vamos a poner Proof of delivery Y listo Con eso vengo Y regreso A Lo que estaba haciendo Anteriormente En donde tengo que subir No solo la factura Sino la prueba Sino la prueba De entrega Y ya con eso Pues puedo Básicamente Asegurarme De que Amazon Tenga toda la información Necesaria Estoy haciendo el reclamo Formal Y estaré esperando A que me respondan Mira Ya encontramos el producto Que a veces pasa Que ya lo encuentran Con la presión Como que lo buscan Y lo encuentran Y a veces te reconocen Y te dicen Mira si Definitivamente se extravió Y en tu próximo corte Te vamos a hacer El pago correspondiente Cualquiera de las dos cosas Es buena Ahora bien Que te pagan Te pagan El precio de venta Menos los gastos De FBA Ok Entonces le restan eso Y básicamente Es lo que tu recibirías De transferencia Por cada unidad vendida Que me parece muy justo Y te lo depositan Así Bastante transparente Y bastante fluido Entonces Básicamente Aquí están haciendo Como un pequeño resumen Y le doy Submit Y como ya se creó El caso Te dan el número De caso Por si necesitas Pues hacer alguna otra consulta Y le das cerrar Y bueno señores Así Es como se hace Un reclamo de inventario Perdido O sea este si ya es No sospecho Que se está Que se perdió Ya se tardaron mucho Y quiero que se apuren Que lo hemos hablado En otros videos Si no este si es Literal perdido Entonces Esta es la forma En que se debe trabajar Ahora Si tu encontraste Valor en este video Y te gustó Por favor Dale like Suscríbete Y recomienda Este canal Con tus amigos Amazon Sellers Ya que nuestra intención Es seguir creando Material de este tipo Y nos motivamos mucho Cuando vemos Que la comunidad Interactúa con nosotros Bueno Ha sido un gusto Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!